Después se ocupa del dinero, lo cual supone un problema. Es el tipo de problema que todo hombre de negocios quiere padecer, por supuesto. ¿Qué hago con todo este dinero? Pero sigue siendo un problema. Adán puede blanquear cierta cantidad por mediación de los restaurantes, pero cinco restaurantes no pueden producir millones de dólares, de modo que siempre está buscando sistemas de blanqueo. Pero para él, todos son números. Hace años que no ve drogas, ni sangre. Adán Barrera nunca ha matado a nadie. Ni siquiera ha cerrado un puño impulsado por la ira. No, todo eso es cosa de Raúl. No parece importarle, todo lo contrario. Y esta división del trabajo facilita a Adán negar el origen del dinero que entra en casa. Y eso es lo que necesita volver a hacer, llevar dinero a casa. Siete. Navidad. And the tuberculosis old men, and the Nilsson weeds and coke, and someone will head south until this whole thing cools off. Tom Waits. Small change. Nueva York. Diciembre de 1985. Callan desbasta una tabla. Con un largo y suave movimiento recorre la madera con el cepillo de un extremo a otro y después retrocede para examinar su obra. Tiene buen aspecto. Coge un pedazo de papel de lija, lo envuelve alrededor de un bloque de madera y empieza a alisar el borde que acaba de crear. Las cosas van bien. Sobre todo, reflexiona Callan, van bien porque se pusieron muy mal. Pensemos en la gran puntuación de cocaína de Pichis. Cero. En realidad, menos de cero. Callan no recibió ni un centavo de eso, pues toda la cocaína acabó en un almacén del FBI antes de que llegara a la calle. Los federales debían de estar enterados desde el primer momento, porque en cuanto Pichis introdujo la coca en la jurisdicción del Distrito Este de Nueva York, los hombres de Giuliani cayeron sobre ella como moscas atraídas por la mierda. Y Pichis fue acusado de posesión con intención de distribución. Mal rollo. Pichis se expone a padecer la crisis de los 50 en Ossining, si vive para contarlo, y tiene que encontrar el dinero de la fianza, sin contar el dinero del abogado, sin contar que durante todo ese tiempo no va a ganar ni un centavo. De modo que Pichis ha anunciado «Muchachos, ha llegado el momento de recaudar impuestos». De manera que no solo Callan y O'Bopp pierden su inversión en coca, sino que han de aportar fondos para la defensa de Big Pichis, lo cual supone un buen pedazo del dinero de los sobornos, el dinero de las extorsiones y el dinero de los préstamos. Pero la buena noticia es que no fueron acusados de nada, pese a todos sus defectos. Pichis es un tipo legal. Y también Little Pichis. Y si bien los federales grabaron en cinta a Pichis hablando con y O' sobre los gángster de la gran zona metropolitana de Nueva York, no obtuvieron nada sobre O'Bopp o Callan. Lo cual nos ha ido de puta madre, piensa Callan. Esa cantidad de coca supone entre treinta años y la perpetua, con más probabilidades de que caiga la perpetua. De modo que todo va bien. Lo cual consigue que el aire sea muy dulce, poder olerlo y saber que vas a seguir oliéndolo. Ya cuentas con una ventaja. Pero Pichis está como loco. Y Little Pichis también. Y corre la voz de que los federales pillaron a Kotzo, al hermano de Kotzo, y a un par más. Y están intentando que Pichis pierda la chaveta para crucificarlo. Sí, buena suerte, piensa Callan. Pichis es de la vieja escuela. Los de la vieja escuela no se lo ponen fácil. Pero esta época difícil es el último de los problemas de Pichis. Porque los federales han presentado cargos contra Big Pauli Calabrese. No por la coca, sino por un barco cargado de otros implicados de Rico. Y Big Pauli está sudando la gota gorda porque solo han pasado unos meses desde que ese plasta de Giuliani condenó a un siglo de cárcel por cabeza a otros cuatro jefazos. Y el caso de Big Pauli es el siguiente. Ese Giuliani es un cabronazo. Conoce muy bien el viejo brindis italiano, St. Annie, que vivas cien años. Solo que significa que vivas cien años en la trena. Y Giuliani quiere concluir el ciclo. Quiere cortar todas las cabezas de las cinco familias y da la impresión de que Pauli está de capa caída. Como resulta comprensible, Pauli no quiere morir en Chirona. Así que está un poco tenso. Intenta descargar un poco de su agita sobre Big Pichis. Si traficas, mueres. Pichis proclama que es inocente. Que los federales le tendieron una trampa. Que ni soñaría en desafiar a su jefe vendiendo droga. Pero Calabrese no para de oír rumores sobre unas cintas en las que Pichis habla de la coca y dice cosas ofensivas sobre el propio Calabrese. Pero Pichis se defiende. ¿Cintas? ¿Qué cintas? Y los federales no entregarán las cintas a Pauli porque no pretenden utilizarlas como pruebas en el caso de Calabrese. Todavía. Pero Calabrese está convencido de que van a utilizarlas contra Pichis en su caso. De manera que Pichis las tiene y Pauli exige que se las lleve a su casa de Todd Hill. Y Pichis se resiste a ello con desesperación. Porque sería como meterse una granada en el culo y tirar de la anilla. Porque sale en las cintas soltando mierda como ¿Sabes esa tía que la madrina se está tirando? ¿Estás preparado? Por lo visto utiliza un hinchador de pollas. Y otros cotilleos sobre la madrina y el capullo mezquino, barato y picha floja que es, por no hablar de un resumen verbal de todo el orden de bateo de los Chimino. De manera que Pichis no quiere que las cintas lleguen a oídos de Pauli. Lo que tensa todavía más la situación es que el cáncer está acabando por fin con Neil de Monte, el subjefe de los Chimino. Un hombre de la vieja escuela y el único capaz de impedir que la rama cotzo de la familia se revele abiertamente. De modo que no sólo se ha perdido esa influencia disuasoria, sino que el puesto de subjefe va a quedar vacante y la rama cotzo alberga esperanzas. La de que Johnny Boy y no Tommy Bellavia sea nombrado el nuevo subjefe. No voy a obedecer las órdenes de un puto chofer, rezóngapichis, como si no estuviera patinando ya sobre una fina capa de hielo, como si fuera a tener una puta posibilidad de obedecer otras órdenes que no sean las del alcaide de St. Peter. Callan escucha todas estas habladurías de labios de O'Bob, el cual se niega a creer que Callan vaya a retirarse. —No puedes salirte —dice O'Bob. —¿Por qué no? ¿Crees que puedes irte así como así? —le pregunta O'Bob. —¿Crees que hay una puerta de salida? —Eso creo —responde Callan. —¿Por qué? ¿Vas a impedirme el paso? —No —se apresura, decir O'Bob. —Pero hay gente por ahí que abriga, ya sabes, resentimientos. No te conviene estar solo. —Eso es lo que quiero. —Bien, no exactamente. La verdad es que Callan está enamorado. Termina de cepillar la tabla y se marcha a casa, pensando en Siobam. La conoce en el pub Glockamora en la 26 con la tercera. Está sentado en la barra tomando una cerveza mientras oye a Joe Burke tocar su flauta irlandesa y la ve con un grupo de amigos sentada a una mesa de delante. Lo primero que le llama la atención es su largo pelo negro. Después ella se vuelve, ve su cara y aquellos ojos grises y está perdido. Se acerca a la mesa y se sienta. Resulta que su nombre es Siobam y acaba de llegar de Belfast. Se crió en Kashmir Road. —Mi padre era de Clonard, dice Callan. —Kevin Callan. —He oído hablar de él, dice ella, y vuelve la cara. —¿Qué? Vine aquí para huir de todo aquello. —¿Entonces por qué estás aquí? pregunta Callan. —Mierda, todas las canciones que cantan en este local van de eso, de los problemas, pasados, presentes o futuros. Incluso ahora Joe Burke deja la flauta, coge el banjo y la banda ataca the men behind the wire. Armoured cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind the men behind the wire. —No sé, dice ella, es donde van los irlandeses, ¿no? —Hay otros lugares, dice él. —¿Has cenado? —He venido con unos amigos. —No les importará. —Pero a mí sí. —abrasado en llamas. —Tal vez en otro momento, dice ella. —¿En otro momento es un rechazo educado? pregunta Callan. —¿O quiere decir que quedamos en otro momento? —El jueves por la noche estoy libre. La lleva a un local caro de Restaurant Raw, en las afueras de la cocina, pero dentro del área de influencia de O'Bop y él. Ni una servilleta llega a este lugar sin que O'Bop y él permitan el paso. El inspector de incendios no repara en que la puerta de atrás está cerrada con llave. El poli de ronda siempre considera conveniente pasar de largo y revelar sus intenciones y a veces algunas cajas de whisky bajan del camión sin el engorro de una factura. De modo que Callan recibe una mesa de primera y un servicio atento. —¡Jesús! —dice Sioban cuando examina la carta. —¿Puedes permitirte esto? —Sí. —¿Qué haces? —pregunta ella. —¿En qué trabajas? —Una pregunta incómoda. —Esto y aquello. Con esto se refiere al chantaje, la usura y los asesinatos pagados. Con aquello, a la droga. —Debe de ser lucrativo —dice ella. Esto y aquello. Callan cree que ella va a levantarse y salir por la puerta en ese mismo momento, pero en cambio pide lenguado a la plancha. Callan no sabe una mierda de vinos, pero se pasó por el restaurante esa tarde e informó de que, pidiera lo que pidiese la chica, el sumiller debía aparecer con la botella adecuada. —Lo hace. Obsequio de la casa. Sioban mira a Callan de una forma peculiar. —Trabajo un poco para ellos —explica Callan. —¿Esto y aquello? —Sí. Se levanta unos minutos después para ir al cuarto de baño y localiza al encargado. —Escucha, quiero la cuenta, ¿vale? Shin, el propietario, me matará si te presento la factura. Porque este no es el trato. El trato es siempre que Shin Callan y Stevie O'Leary entran, comen y la cuenta no aparece y dejan una generosa propina para el camarero. Está muy claro. Tanto como que no van muy a menudo, sino que van visitando por turnos los locales de Restaurant Row. Está nervioso, no sale con muchas chicas y cuando lo hace suelen ir al Glock o al Leafy y si comen algo es una hamburguesa o un guiso de cordero y luego cogen una buena mierda, follan y después apenas se acuerda. Solo va a sitios como este por asuntos de negocios, a hacer acto de presencia, como dice O'Bob. —Ha sido la mejor cena de toda mi vida —dice ella mientras se limpia los últimos restos de la mousse de chocolate de sus labios. Llega a la cuenta y es para desmayarse. Cuando Calan la mira no sabe cómo la gente normal puede vivir. Saca un fajo de billetes del bolsillo y los deja sobre la bandeja, lo cual le vale otra mirada de curiosidad de Sioban. De todos modos se queda sorprendido cuando le lleva a su apartamento y le conduce sin más preámbulos al dormitorio. Se quita el jersey por encima de la cabeza y se sacude el pelo. Después se desabrocha el sujetador. Luego se quitan los zapatos, los vaqueros y se mete bajo las sábanas. —Aún llevas puestos los calcetines —dice Calan. —Tengo los pies helados —dice ella. —¿Vienes? Calan se quita la ropa salvo los calzoncillos de los cuales se desprende cuando está bajo las sábanas. Ella le guía hacia su interior. Se corre enseguida y cuando él está a punto de hacerlo intenta salir pero ella le inmoviliza con las piernas para impedirlo. —No pasa nada. Tomo la píldora. Quiero que te corras dentro de mí. Entonces menea las caderas y asunto concluido. Por la mañana se va a confesar. Si no, le explica, no podrá tomar la comunión el domingo. —¿Vas a confesar lo que hemos hecho? —pregunta él. —Por supuesto. —¿Vas a prometer que no lo volverás a hacer? —pregunta él, temeroso de que la respuesta sea así. —No puedo mentirle a un cura —dice ella. Se marcha. Calan vuelve a dormirse. Despierta cuando nota que ella ha vuelto a la cama con él. Pero cuando extiende la mano ella le rechaza. Le dice que tendrá que esperar hasta la misa de mañana porque tiene que tener el alma pura para tomar la comunión. —Chicas católicas, piensa Calan. La lleva a la misa de medianoche. Al cabo de poco pasan juntos casi todo el tiempo. Demasiado tiempo, según Obob. Después se van a vivir juntos. La actriz a la que Sioban ha estado sustituyendo vuelve de su gira y Sioban tiene que encontrar un sitio donde vivir, lo cual no es fácil en Nueva York, con lo que gana una camarera. De modo que Calan sugiere que se vaya a vivir con él. —No sé —dice ella. Es un paso muy importante. De todos modos, dormimos juntos casi todas las noches. —Casi —es la palabra clave. —Acabarás viviendo en Brooklyn. —Brooklyn está bien. —Está bien, pero el trayecto en metro es muy largo. —Deseas de verdad que me vaya a vivir contigo. —Deseo de verdad que te vengas a vivir conmigo. —El problema es que su casa es un agujero de mierda, un tercer piso sin ascensor en la 47 con la 11, una habitación y un baño. Tiene una cama, una silla, una tele, un horno que nunca ha encendido y un microondas. —¿Cuánto dinero ganas? —pregunta Pichis. —¿Y vives así? —Es todo lo que necesito. —Pero ahora no, así que empieza a buscar otro sitio. —Está pensando en el Upper West Side. A O'Bob no le gusta. —Quedaría mal que te fueras del barrio. —Dice. —Aquí ya no hay sitios buenos, dice Callan. —Todo está alquilado. Resulta que no es verdad. O'Bob hace correr la voz entre algunos administradores de fincas, se devuelven algunas entradas y cuatro o cinco bonitos apartamentos quedan libres para que Callan elija. —Escoge un lugar en la 15 con la 12 con un pequeño balcón y vistas al Hudson. Siobhan y él empiezan a descentar la casa. Ella compra cosas, mantas y sábanas y almohadas y toallas y toda esa mierda femenina para el cuarto de baño y ollas y sartenes y platos y paños de cocina y toda esa mierda que al principio le alucinan pero luego empiezan a gustarle. —Podríamos comer más en casa, dice ella, y ahorrar mucho dinero. —¿Comer más en casa? pregunta él. Nunca comemos en casa. —A eso me refiero, dice ella. Gastamos una fortuna que podríamos ahorrar. —¿Para qué? —No lo entiende. Pichis se lo aclara. —Los hombres viven en el ahora. Come ahora, bebe ahora, echa un polvo ahora. No pensamos en la siguiente comida, en la siguiente copa, en el siguiente polvo. Somos felices ahora. La mujer siempre está construyendo el nido. Todo lo que hace en realidad es recoger ramitas, hojas y mierda para el nido. Y el nido no es para ti, paisán. El nido ni siquiera es para ella. El nido es para el bambino. Siobhan empieza a cocinar más y a Callan no le gusta al principio. Echa de menos las multitudes, el ruido y la cháchara. Pero después se va acostumbrando. Le gusta el silencio. Le gusta mirarla mientras come y lee el periódico. Le gusta secar los platos. —¿Por qué coño secas los platos? Preguntao Bob. —Cómprate un lavavajillas. —Son caros. —No, contestao Bob. —Vas a Handringans, eliges un lavavajillas, lo descargan del camión y Handringan consigue el seguro. Secaré los platos. Pero una semana después o Bob y él han salido para ocuparse de sus negocios y Siobhan está en casa cuando suena el interfono y dos tipos suben con un lavavajillas. —¿Qué es esto? —pregunta Siobhan. —Un lavavajillas. —Nosotros no hemos pedido un lavavajillas. —Escuche, dice uno de los tipos, hemos subido este trasto hasta aquí y no vamos a bajarlo. Además, no pienso decirle a Bob que no he hecho lo que me dijo que hiciera, de manera que sea buena chica y déjenos enchufarle el lavavajillas, ¿vale? Ella les deja, pero es un motivo de discusión cuando Callan vuelve a casa. —¿Qué es esto? —pregunta Siobhan. —Un lavavajillas. —Sé lo que es. Te estoy preguntando qué coño es. —Le voy a dar una paliza al cabrón de Stevie. Eso es lo que es, piensa Callan. —Un regalo de estreno de casa, dice en cambio. —Es un regalo de estreno de casa muy generoso. O Bob es un tipo generoso. —Es robado, ¿verdad? —Depende de lo que quieras decir con robado. —Lo devolveremos. Eso sería complicado. —¿Qué tiene de complicado? —No quiere explicar que Handrigan ya habrá presentado una reclamación por él y por tres o cuatro más iguales que ha vendido a mitad de precio para estafar a la aseguradora. —Es complicado. —Punto. —Dice. —No soy estúpida, ¿sabes? —Nadie le ha dicho nada, pero lo capta. Solo por vivir en el barrio, ir a la tienda, ir a la tintorería, tratar con el instalador del cable, el fontanero, noto la diferencia con que la tratan. Son pequeñas cosas, un par de peras de propina tiradas en la cesta, la ropa lista mañana en lugar de pasado, la cortesía insólita del taxista, del hombre del kiosco, de los obreros de la construcción que no ríen ni le dedican improperios. —Me fui de Belfast porque estaba harta de gángster, le dice por la noche en la cama. Callan sabe a qué se refiere. Los probos se han convertido en poco más que matones, controlan en Belfast casi todo lo que... casi todo lo que O'Bop y él controlan en la cocina. Sabe lo que le está diciendo, Callan quiere suplicarle que se quede. —Estoy intentando salirme, dice en cambio. —Salte. Punto. —No es tan sencillo, Sioban. —Es complicado. —Exacto. El antiguo mito de marcharse por el morro es solo eso, un mito. Puedes irte, pero es complicado. No puedes hacerlo por las buenas. Hay que hacerlo poco a poco, de lo contrario despiertas suspicacias peligrosas. —¿Y qué hará? —piensa. —¿Para ganar dinero? —No ha ahorrado mucho. Es la queja sempiterna de los hombres de negocios. Entra mucho dinero, pero también sale mucho. La gente no lo entiende. Hay la parte de calabrese y la parte de pichis para empezar. Después los sobornos, para dirigentes sindicales, para polis. Después hay que ocuparse de la banda. Después O'Bop y él se quedan el resto, que todavía es mucho, pero no tanto como parece. Y ahora tienen que colaborar en el fondo para la defensa de Big Pichis. Bien, no hay suficiente aún para retirarse, ni siquiera para abrir un negocio legal. Y, en cualquier caso, se pregunta, ¿qué hará? ¿Para qué coño estoy cualificado? Solo entiendo de extorsionar, emplear mano dura y, reconozcámoslo, liquidar tipos. ¿Qué quieres que haga si O'Ban? Lo que sea. ¿Qué? ¿Camarero? No me veo con una servilleta en el brazo. Un largo silencio en la oscuridad. En ese caso supongo que yo no me veo contigo. Callan se levanta a la mañana siguiente. Ella está sentada a la mesa bebiéndote y fumando un cigarrillo. Ya puedes sacarla de Irlanda, pero... piensa él. Callan se sienta al otro lado de la mesa. No puedo salirme así como así. Ese no es el método. Necesito un poco de tiempo. Sioban va al grano. Una de las cosas que más le gustan de ella. ¿Cuánto tiempo? Un año... No sé. Eso es demasiado. Pero podría necesitar ese tiempo. Ella asiente varias veces. Siempre que vayas hacia la puerta de salida. De acuerdo. Sin vacilar hacia la puerta, quiero decir. Sí, ya lo he entendido. Dos meses después está intentando explicárselo a O'Ban. Escucha, todo esto es una mierda. Ni siquiera sé cómo empezó. Estoy sentado una tarde en un bar. Entra Eddie Friel y todo se nos va de las manos. No te echo la culpa. No le echo la culpa a nadie. Solo sé que esto tiene que terminar. Me largo. Como para poner punto final, mete todas sus armas en una bolsa de papel marrón y la tira al río. Después vuelve a casa para hablar con Sioban. Estoy pensando en la carpintería. Dice. Escaparates, apartamentos, cosas así. Tal vez, a la larga, podría construir armarios, mesas y todo eso. Estaba pensando en ir a hablar con Patrick McGeagan. A lo mejor me aceptaría como aprendiz sin pagarme. Tenemos suficiente dinero ahorrado para aguantar hasta que consiga un trabajo de verdad. Suena como un plan. Seremos pobres. Yo he sido pobre, dice ella. Ya estoy acostumbrada. A la mañana siguiente va Love de McGeagan en la once con la cuarenta y ocho. Fueron juntos al Sagrado Corazón y hablan unos instantes del instituto y de Hawkeye unos minutos más y después Callan pregunta si puede ir a trabajar para él. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Dice McGeagan. No, hablo en serio. Muy en serio. Callan trabaja como una madre primeriza. Aparece a las siete en punto cada mañana con una fiambrera en la mano y una actitud de fiambrera en la cabeza. McGeagan no sabía qué esperar pero lo que no esperaba era que Callan fuera una persona muy trabajadora. Imaginaba que era un borracho o un colgado pero no el ciudadano que entra por la puerta puntual cada mañana. No, el tipo ha venido a trabajar y a aprender. Callan descubre que le gusta trabajar con las manos. Al principio es un manazas, se siente como un idiota, un gilipollas pero después empieza a mejorar y McGeagan una vez comprobado que Callan va en serio tiene paciencia. Dedica tiempo a enseñarle cosas, le da pequeños trabajos para que la cague hasta que llega el momento en que puede hacerlos sin cagarla. Callan vuelve a casa cada noche cansado. Al final del día está agotado, le duelen los brazos, todo, pero mentalmente se siente bien, está relajado, no le preocupa nada. No ha hecho nada durante el día que vaya a causarle pesadillas por la noche. Deja de frecuentar los bares y pubs en los que Obob y él pasaban las horas. Ya no va al Liffey ni al Landmark. Casi todos los días vuelve a casa. Si Oban y él toman una cena rápida, ven un poco la tele y se van a la cama. Un día Obob aparece en el estudio de carpintería. Se queda en la puerta con aspecto de estúpido un momento, pero Callan ni siquiera le mira, sino que presta atención al trabajo de lijamiento. Y entonces Obob da media vuelta y se va. Y McGeegan piensa que tal vez debería decir algo, pero no se le ocurre nada que decir. Es como si Callan se hubiera ocupado de ello, punto. Y ahora McGeegan ya no tiene que preocuparse de que vengan los chicos del website. Pero después de trabajar, Callan va a buscar a Obob. Le encuentra en la esquina de la once con la cuarenta y tres y pasean hasta el puerto juntos. Que te den por el culo, dice Obob. ¿Por qué te has comportado de esa manera? Es mi forma de decirte que mi trabajo es mi trabajo. ¿Ya no puedo ir a saludarte? Cuando estoy trabajando, no. ¿Ya no somos amigos? Pregunta Obob. Somos amigos. No sé, dice Obob. Ya no apareces. Nadie te ve. Podrías venir a tomar una pinta de vez en cuando. Ya no pierdo tiempo en los bares. Obob ríe. Te estás convirtiendo en un puto boy scout, ¿eh? Ríete si quieres. Sí, ya lo creo. Se quedan mirando el río. La noche es fría. El agua se ve negra y dura. Sí, vale, no me hagas favores, dice Obob. Ya no eres nada divertido. Desde que te has convertido en un héroe de la clase obrera. Es que la gente pregunta por ti. ¿Quién pregunta por mí? Gente. ¿Pichis? Escucha, dice Obob. La cosa está muy tensa. Hay mucha presión. La gente está nerviosa por si a otra gente se le ocurre hablar con los jurados de acusación. Yo no he hablado con nadie. Ya, bueno, sigue así. Callan agarra a Stevie por las solapas de la chaqueta verde guisante. ¿Me estás amenazando, Stevie? No. La insinuación de un gemido. Porque ni se te ocurra amenazarme, Stevie. Solo estaba diciendo, ya sabes, Callan le suelta. Sí, lo sé. Lo sabe. Es mucho más difícil salir que entrar, pero lo está consiguiendo, se está marchando y cada día aumenta más la distancia. Cada día se acerca más a esa vida nueva y le gusta la vida nueva. Le gusta levantarse para ir a trabajar, trabajar con ahínco y después volver a casa con Siobhan. Cenar, acostarse temprano, levantarse y volver a repetir la rutina. Siobhan y él se llevan de maravilla. Hasta hablan de casarse. Entonces, Neil de Monte muere. Tengo que ir al funeral, dice Callan. ¿Por qué? Pregunta Siobhan. Por respeto. ¿A un gángster? Está cabreada, está enfadada y asustada de que Callan vuelva al redil porque está luchando contra los antiguos demonios de su vida y ahora da la impresión de que está a punto de rendirse a ellos de nuevo después de haberse esforzado tanto por alejarse. Iré, presentaré mis respetos y volveré, dice Callan. ¿Y a mí por qué no me respetas? Pregunta ella. ¿Qué tal si respetas nuestra relación? La respeto. Ella levanta las manos. A él le gustaría explicárselo, pero no quiere asustarla. Que su ausencia sería mal interpretada. Que hay gente que ella sospecha de él y sospecharía todavía más que podría entrarles el pánico y hacer algo movidos por sus sospechas. ¿Crees que quiero ir? Debe de ser que sí, porque es lo que vas a hacer. No lo entiendes. Exacto, no lo entiendo. Da media vuelta y cierra la puerta del dormitorio tras de sí y después Callan oye el chasquido de la cerradura. Piensa en derribar la puerta de una patada, pero se lo piensa mejor. Da un puñetazo en la pared y se va. Es difícil encontrar un sitio para aparcar en el cementerio con todos los gangsters de la ciudad presentes, sin contar los pelotones de policías locales, estatales y federales. Uno de ellos toma una foto de Callan cuando pasa, pero a él le da igual. En ese momento se la suda todo. Y le duele la mano. ¿Problemas en el paraíso? Dice O'Bob cuando ve la mano. Vete a tomar por el culo. Muy bien, dice O'Bob. No te van a dar la medalla del mérito a la etiqueta en el funeral. Después cierra la boca porque la expresión sombría de Callan delata que no está de buen humor. Da la impresión de que todos los gangsters que Giuliani no ha enchironado están presentes. Están los hermanos Cozzo, con el pelo al cero y trajes a medida. Los Picone, Sammy Grillo y Frankie Lorenzo, Little Nick Corotti y Leonard Di Marsa y Sal Scacci. Está toda la familia Chimino, además de algunos capitanes de los Tienovese, Barney, Belomo y Dom Chirillo. Y gente de los Luchese, Tony Dux y Little Aldarco. Y lo que queda de la familia Colombo ahora que Persico está cumpliendo la sentencia de cien años e incluso algunos chicos de los Bonanno, Johnny Black y Lefty Ruggiero. Todos han venido a presentar sus respetos a Anielo de Monte. Todos han venido a enterarse de cómo irán las cosas ahora que de Monte ha muerto. Saben que todo depende de a quién elija Calabrese como nuevo subjefe porque, con toda probabilidad, después de que Pauli vaya a la trena, el nuevo subjefe será el siguiente jefe. Si Pauli elige a Kotzo, habrá paz en la familia, pero si elige a otro, cuidado. Todos los gángsters han acudido para intentar averiguarlo. Han venido todos, con una notable excepción, Vic Pauli Calabrese. Pichis no puede creerlo. Todos están esperando a que llegue su gran limusina negra para iniciar la ceremonia, pero no aparece. La viuda está consternada, no sabe qué hacer y al final Johnny Kotzo interviene y da la orden de iniciarla. Mira que no irá al funeral de su subjefe, dice Pichis después de la ceremonia. Eso no está bien, no está nada bien. Se vuelve hacia Callan. En cualquier caso, me alegro de verte. ¿Dónde coño has estado? Por ahí. Pues yo no te he visto en ningún sitio. Callan no está de humor. Vosotros los espaguetis no sois mis amos, dice. Cuidado con la puta boca. Vamos, Jimmy, interviene O'Bob. Es buen chico. Bien, dice Pichis a Callan. Me han dicho que ahora eres... ¿Carpintero? Sí. Hubo un carpintero que acabó crucificado, dice Pichis. Cuando vengas a por mí, Jimmy, dice Callan, ven en un coche fúnebre porque te marcharás en él. Kotzo se interpone entre ellos. ¿Qué coño pasa? Pregunta. ¿Queréis grabar más cintas para los federales? ¿Qué queréis ahora? ¿El álbum en directo de Jimmy Pichis? Necesito que estéis unidos en este momento. Daos la mano. Pichis entiende la mano hacia Callan. Callan la acepta y Pichis pasa la otra mano alrededor del cuello de Callan y le acerca. Mierda, chico. Lo siento. Es la tensión. Es la pena. Lo sé. Yo también. Te quiero, jodido irlandés, susurra Pichis en su oído. Si quieres irte que te vaya bien, vete. Ve a fabricar armarios y mesas y lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? La vida es corta. Debes ser feliz mientras puedas. Gracias, Jimmy. Pichis suelta a Callan. Superaré este rollo de las drogas, dice en voz alta. Celebraremos una fiesta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Invita a Callan a ir al Ravenite con los demás, pero no lo hace. Se va a casa. Encuentra un hueco para aparcar, sube la escalera y espera delante de la puerta un minuto, calmando sus nervios antes de poder introducir la llave y entrar. Ella está en casa, sentada en una silla junto a la ventana leyendo un libro. Se pone a llorar cuando le ve. Pensaba que no ibas a volver. No sabía si estarías aquí. Se inclina y la abraza. Ella le abraza con mucha fuerza. Estaba pensando que podríamos comprar un árbol de Navidad, dice Callan cuando ella le suelta. Eligen uno bonito. Es pequeño y poco frondoso. No es un árbol perfecto, pero ya les va bien. Ponen música de Navidad sensiblera y se pasan el resto de la noche adornando el árbol. Ni siquiera saben que Vic Paul y Calabrese han nombrado a Tommy Bellavia como nuevo jefe. Van a por él la noche siguiente. Callan vuelve a casa andando desde el trabajo con los tejanos y los zapatos cubiertos de serrín. Como la noche es fría lleva subido el cuello del abrigo y la gorra calada sobre las orejas. De modo que no oye ni ve el coche hasta que frena a su lado. Se baja una ventanilla. Sube. No hay pistola. No sobresale nada. No hace falta. Callan sabe que tarde o temprano subirá al coche, sino en este en el siguiente. Así que sube. Se acomoda en el asiento delantero, levanta los brazos y deja que sale Skachi, le desabroche el abrigo y le palpe debajo de los brazos en la zona lumbar y las piernas. Así que es verdad, dice Skachi cuando ha terminado. Ahora eres un civil. Sí. Un ciudadano, dice Skachi. ¿Qué coño es esto? ¿Serrín? Sí, serrín. Mierda, me ha manchado el abrigo. Un bonito abrigo, piensa Callan. Tiene que costar cinco de los grandes. Skachi toma la West Side Highway, se dirige hacia el centro, pasa por debajo de un puente y frena. Un buen lugar, piensa Callan, para meterle una bala a alguien. Convenientemente cerca del río. Oye los latidos de su corazón. Y también Skachi. No debes tener miedo de nada, muchacho. ¿Qué quieres de mí, Sal? Un último trabajo, dice Skachi. Ya no hago ese tipo de trabajos. Mira al otro lado del río hacia las luces de Jersey. Tal vez si Oban y yo deberíamos mudarnos a Jersey. Piensa. Alejarnos un poco de esta mierda. Y entonces podríamos pasear junto al río y mirar las luces de Nueva York. No tienes elección, muchacho, dice Skachi. O estás con nosotros o contra nosotros. Y eres demasiado peligroso para que te dejemos estar contra nosotros. Tú eres Billy el niño Callan. Desde el primer día has demostrado que te gusta la venganza, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Eddie Frill? Sí, me acuerdo de Eddie Frill, piensa Callan. Recuerdo que estaba asustado por mí y por Stevie y la pistola salió como si otra persona la estuviera empuñando. Y recuerdo la expresión de los ojos de Eddie Frill cuando las balas le alcanzaron. Recuerdo que tenía diecisiete años y daría cualquier cosa por no haber estado en aquel bar aquella tarde. Hay gente que debe marcharse, muchacho, dice Skachi, y sería poco diplomático que alguien de la familia lo hiciera. Ya me entiendes. Lo entiendo, piensa Callan. Big Paulie quiere purgar la rama cozo de la familia, Johnny Boy, Jimmy Peaches, Little Peaches, pero también quiere poder desmentir que él lo hizo, que le echen la culpa a los salvajes irlandeses. Llevamos el asesinato en la sangre. Tengo elección, piensa. ¿Puedo matar o puedo morir? No, dice. ¿No qué? No voy a matar a más gente. Escucha. No pienso hacerlo, repite Callan. Si quieres matarme, mátame. De repente se siente liberado, como si su alma flotara en el aire volando sobre esa asquerosa ciudad, viajando entre las estrellas. Tienes una chica, ¿verdad? Boom. De vuelta a la tierra. Tiene un nombre raro, dice Skachi, como si no se escribiera como se pronuncia. Algo irlandés, ¿verdad? No, ya me acuerdo. Es como esa tela antigua que utilizaban las chicas. Chiofón, ¿no? ¿Cómo es? A este asqueroso mundo. ¿Crees que si algo te pasa van a permitir que vaya corriendo a Giuliani para repetir vuestras conversaciones de alcoba? Está diciendo Skachi. Ella no sabe nada. Sí, pero ¿quién querría correr el riesgo, eh? No puedo hacer nada, piensa Callan. Aunque me cargara a Sal aquí mismo, le quitará la pistola y se la vaciará en la boca, cosa que podría hacer, Skachi es un miembro importante de la mafia y me matarían a mí también y también a Siovan. ¿Quién? Pregunta Callan. ¿A quién queréis que mate? El teléfono de Nora suena. La despierta. Está dormida, ha tenido una cita tardía. ¿Quieres trabajar en una fiesta? Pregunta Halley. No creo, contesta Nora. Le sorprende la pregunta de Halley. Hace mucho tiempo que ya no trabaja en fiestas. Esta es un poco diferente, dice Halley. Es una fiesta, quieren varias chicas, pero solo serán parejas. Han preguntado expresamente por ti. ¿Una especie de celebración de Navidad empresarial? Por decirlo de alguna manera. Nora consulta el reloj digital de su radio despertador. Son las 10 y 35 minutos de la mañana. Tiene que levantarse, tomar café y pomelo e ir al gimnasio. ¡Anímate! Dice Halley. Será divertido. Hasta yo voy. ¿Dónde es? Ese es el otro detalle divertido, dice Halley. La fiesta es en Nueva York. Menudo árbol, dice Nora a Halley. Se han parado al lado de la pista de patinaje de Rockefeller Plaza y están contemplando el enorme árbol de Navidad. La plaza está atestada de turistas. Suenan villancicos por los altavoces. El ejército de salvación toca las campanas. Los vendedores callejeros ofrecen castañas calientes. ¿Lo ves? Dice Halley. Ya te dije que sería divertido. Lo has sido, admite Nora para sí. Seis de ellas, cinco empleadas y Halley, viajaron en un vuelo nocturno en primera clase. Fueron recogidas por dos limusinas en la guardia y conducidas al Hotel Plaza. Nora ya había estado antes, por supuesto, pero nunca en Navidad y le pareció diferente, bonito y anticuado, con todos los adornos encendidos y su habitación tenía vistas a Central Park, donde hasta los coches de caballos iban engalanados con guirnaldas de acebo y flores de pascua. Hizo la siesta y se dio una ducha y después Halley y ella emprendieron una concienzuda expedición de compras a Tiffany's, Bergdorf's y Saks. Halley compraba y Nora se limitaba. Gasta un poco, dice Halley. Eres muy austera. No soy austera, contestó Nora. Soy conservadora. Porque mil dólares no solo son mil dólares para ella. Es el interés de los mil dólares invertidos a lo largo de, digamos, veinte años. Es un apartamento en Montparnasse y la posibilidad de vivir allí cómodamente. No gasta dinero a lo loco porque quiere que éste trabaje para ella. De todos modos, compra dos bufandas de cachemira, una para ella y otra para Halley porque hace mucho frío y porque quiere hacerle un regalo a Halley. Toma, dice cuando salen a la calle. Saca la bufanda gris de la bolsa. Póntela. ¿Para mí? No quiero que pilles un resfriado. Qué amable eres. Nora se pone la bufanda y después se acomoda el sombrero de piel sintética y el abrigo. Es uno de esos días fríos y despejados de Nueva York cuando un soplo de aire sorprende por su frígida intensidad y el viento llega rugiendo por los cañones que son las avenidas, te corta la cara y convierte tus ojos en agua. De modo que cuando Nora mira a Halley con los ojos húmedos se dice que es a causa del frío. ¿Has visto alguna vez el árbol? Pregunta Halley. ¿Qué árbol? El árbol de Navidad del Rockefeller Center, dice Halley. Creo que no. Vamos. Por eso ahora están mirando el gigantesco árbol con admiración y Nora tiene que admitir que se está divirtiendo. La última Navidad. Es lo que Jimmy Pichis está dejando claro a Charles Cachi. Es mi última Navidad fuera de la trena, dice, llamando de cabina telefónica en cabina telefónica para impedir que los federales escuchen la conversación. Durante mucho tiempo me han pillado, Sally. Me van a caer treinta años como mínimo por culpa de la puta Leir Rockefeller. Para cuando vuelva a catar un chocho es probable que ya me dé igual. Pero, pero nada, interrumpe Pichis. Es mi fiesta. Quiero un filete del copón. Quiero ir al copa con una nena guapa del brazo. Quiero oír cantar a Big Damone y después quiero el mejor culo del mundo y empalarlo hasta que me duela la polla. Piensa en cómo quedará, Jimmy. ¿Mi polla? El hecho de que lleves cinco putas al almuerzo, dice Sal. Está cabreado. Se pregunta cuándo se cansará Jimmy Pichis de follar si es que alguna vez llega la ocasión. El tío es una máquina de echar polvos. Te pelas los huevos para que algo salga bien y entonces va ese gordo salido y trae en avión cinco putas de la jodida California. Justo lo que necesita. Cinco personas en la sala donde no deberían estar. Cinco testigos inocentes. ¿Qué piensa John de esto? John piensa que es mi fiesta. Ya lo creo que sí, piensa Pichis. John es de la vieja escuela. John tiene clase. No es como esa mierda de jorobado que tienen ahora por jefe. John está muy agradecido de que vaya a la cárcel como un hombre y acepte lo que se me viene encima, sin intentar negociar un acuerdo, sin dar nombres, sobre todo el de él. ¿Qué piensa John? John corre con los gastos de la puta fiesta. Lo que quieras, Jimmy, lo que quieras. Es tu noche. Yo invito. Lo que Jimmy quiere es el Sparks Stick House, el copa y esa tal Nora, la pieza más hermosa y deseable que ha poseído jamás. Un culo como un melocotón maduro. Nunca se la ha quitado de la cabeza. Ponerla a cuatro patas y metérsela por detrás mientras veía temblar aquellos melocotones. De acuerdo, dice Sal. ¿Qué te parece si os encontráis con las mujeres en el copa después de Sparks? Una mierda. Jimmy. ¿Qué? El asunto de esta noche es muy serio. Lo sé. Quiero decir que no puede ser más serio. Por eso la fiesta va a ser de órdago, dice Pichis. Escucha, dice Sal, cansado. Estoy a cargo de la seguridad de ese acto. En ese caso, preocúpate de mi seguridad, replica Pichis. Es lo único que tienes que hacer, Sal, y olvidarte de ello después, ¿de acuerdo? No me gusta. No te gusta, dice Pichis. Que te den por el culo. ¡Feliz Navidad! Sí, piensa Sal mientras cuelga. ¡Feliz Navidad, Jimmy! Ya tengo tu regalo preparado. Hay algunos paquetes bajo el árbol. Menos mal que es un árbol pequeño porque no hay muchos regalos con eso de apretarse el cinturón y tal. Pero él le ha comprado un reloj nuevo, una pulsera de plata y una de esas velas de vainilla que tanto le gustan. Y hay algunos paquetes para él. Parecen ropa que necesita. Una nueva camisa de trabajo, tal vez, unos tejanos nuevos. Una bonita Navidad. Pensaban ir a la misa del gallo, abrir los regalos por la mañana, intentar cocinar un pavo y ir al cine por la tarde. Pero eso no va a suceder, piensa Callan. Ya no. De todos modos, iba a terminar, pero termina antes porque ella descubre el otro paquete, el que Callan había escondido debajo de la cama. Aquella noche llega antes de lo habitual a la casa y ella está sentada con la caja alargada a sus pies. Ha encendido las luces del árbol, destellos rojos, verdes y blancos tras de sí. ¿Qué es esto? Pregunta. ¿De dónde lo ha sacado? Estaba acumulando polvo debajo de la cama. ¿Qué es? Es una ametralladora sueca Model 45 Kar Gustav de 9 milímetros, con una culata de acero plegable y una recámara de 36 balas, más que suficiente para hacer el trabajo. Los números limados, limpia, sin posibilidad de seguir su rastro. Solamente 55 centímetros con la culata plegada. Pesa 3 kilos y 200 gramos. Puede cargar con el estuche hasta el centro de la ciudad como si fuera un regalo de Navidad, dejar la caja y portar el arma bajo su chaquetón. Sal se la había entregado. ¿No es eso lo que le dice? Lo que le dice es estúpido y obvio. No deberías haberlo visto. Ella ríe. Pensé que era un regalo para mí. Me sentí culpable por abrirlo. Sioban. Vas a volver a eso, ¿verdad? Dice ella, los ojos grises duros como la piedra. Vas a hacer otro trabajo. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Desea decírselo, pero no puede permitir que cargue con ese peso durante el resto de su vida. No lo entenderías, dice en cambio. Oh, ya lo creo que lo entiendo, dice ella. Soy de Kashmir Road. ¿Recuerdas? Belfast. Crecí viendo a mis hermanos y tíos salir de casa con sus pequeños paquetes de Navidad con los que iban a matar gente. Ya he visto antes metralletas debajo de la cama. Por eso me fui, porque estaba harta de asesinatos y de asesinos. Como yo. Pensaba que habías cambiado. He cambiado. Ella señala la caja. Tengo que hacerlo, repite Callan. ¿Por qué? Pregunta ella. ¿Hay algo tan importante por lo que valga la pena matar? Tú, piensa él. Tú. Pero se queda mudo. Un testigo idiota contra sí mismo. Esta vez no estaré aquí cuando vuelvas, dice Sioban. No pienso volver, contesta él. Tengo que ausentarme una temporada. Joder, pensabas decírmelo o ibas a despedirte a la francesa. Pensaba pedirte que vinieras conmigo. Es verdad. Tiene dos pasaportes, dos billetes, los saca del fondo del cajón del escritorio y los deja sobre la caja, a sus pies. Ella no los recoge. Ni siquiera los mira. ¿Así como así? En su interior una voz está chillando. Díselo. Dile que lo estás haciendo por ella, por los dos. Suplícale que venga. Empieza a decírselo, pero no puede. Ella nunca se perdonaría. Nunca te perdonaría. Te quiero, dice. Te quiero muchísimo. Ella se levanta de la silla. Yo no te quiero, dice. Te quería, pero ya no. No me gusta lo que eres. Un asesino. Callan asiente. Tienes razón. Recoge su billete y el pasaporte, los guarda en el bolsillo, cierra el estuche y se lo cuelga al hombro. Puedes vivir aquí si quieres, dice. El alquiler está pagado. No puedo vivir aquí. Era un buen lugar, piensa Callan, mientras pasea la vista por el pequeño apartamento. El mejor lugar de su vida. El más feliz. Ese lugar, el tiempo con ella. Intenta expresarlo con palabras, pero no se le ocurre nada. Vete, dice ella. Ve a asesinar a alguien. Te dedicas a eso, ¿no? Sí. Sale a la calle. Está lloviendo a cántaros. Una lluvia fría, helada. Se sube al cuello y mira hacia el apartamento. La ves sentada todavía junto a la ventana, inclinada, con la cara entre las manos. Luces rojas, verdes y blancas destellan a su espalda. Su vestido brilla bajo las luces. Un top de lentejuelas rojas y verdes. Muy propio de Navidad, había dicho Halley, muy sexy. Très décolleté. De hecho, Jimmy Pichis no puede parar de mirarla de arriba a abajo. Por lo demás, Nora tiene que reconocer que su comportamiento es el de un caballero. El traje gris acero a Armani le queda sorprendentemente bien. Ni la camisa ni la corbata negra les parecen horribles. Un toque de gángster chic, tal vez, pero no del todo ordinario. Lo mismo con respecto al restaurante. Esperaba algún espectáculo de horror siciliano, pero Spark Stick House, pese a su prosaico nombre, resulta estar decorado con bastante buen gusto. No a su gusto. Las paredes chapadas en roble y los grabados de caza muy al gusto inglés no le satisfacen. Pero de todos modos son de buen gusto. Justo lo que no esperaba de un restaurante frecuentado por mafiosos. Llegaron en varias limusinas y un portero armado con un paraguas les acompañó durante el medio metro que separaba el coche del largo toldo verde. Hicieron una entrada triunfal. Los gángster con sus ligues del brazo. Los comensales sentados a las mesas del gran salón delantero dejan de comer y miran sin disimulos. ¿Y por qué no? Piensa Nora. Las chicas son fantásticas. Lo mejor de Halley, servido a domicilio. Elegidas por el color de su pelo, su rostro, su figura. Mujeres estupendas, adorables, sofisticadas, sin el menor toque de puterío. Vestidas con elegancia, peinadas de manera impecable, de modales exquisitos. Los hombres prácticamente se ruborizan de orgullo cuando hacen su entrada. Las mujeres no. Toman la adulación como un derecho natural. No se fijan en esas cosas. Un jefe de comedor adecuadamente obsequioso les conduce al salón privado de la parte posterior. Todo el mundo les ve entrar. Bien, todo el mundo no. Callan no. Se pierde su entrada. Está a la vuelta de la esquina en la tercera avenida, esperando la orden de acercarse más. Ve llegar las limusinas, abrirse paso entre el tráfico de la hora punta en época de vacaciones. Y después, doblan por la 46 hacia Spark. Así que imagina que Johnny Boy, Los Picone y O'Bob han llegado a la fiesta. Consulta su reloj. Las cinco y media. Puntualidad absoluta. Escachi ha ido a recibirles. A todos los gángsters y a las chicas. Es el anfitrión. Ha organizado la reunión. Hasta, mirándola de arriba a abajo con disimulo, besa la mano de Nora. Es un placer, dice. Dios, ahora comprende por qué Pichis la quería para su último polvo. Una belleza increíble. Todas son guapas, pero esta... Johnny Boy toma a Escachi del brazo. Sal, dice. Solo quería darte las gracias por organizar la velada. Sé que ha hecho falta mucha mano izquierda, muchos detalles. Si esta noche obtenemos los resultados que esperamos, tal vez pueda haber paz en la familia. Eso es lo único que deseo, Johnny. Y un lugar para ti en la mesa. No persigo eso, dice Escachi. Solo amo a mi familia, Johnny. Amo esta cosa nuestra. Quiero verla fuerte, unida. Eso es lo que deseamos también nosotros, Sally. Tengo que ir a comprobar cómo va todo, dice Sal. Claro, dice Johnny Boy. Ahora ya puedes llamar al rey y decirle que puede hacer su entrada, ahora que han llegado los súbditos. Escucha, esa es la clase de actitud. Johnny Boy ríe. Feliz Navidad, Sal. Se abrazan e intercambian besos en las mejillas. Feliz Navidad, Johnny. Sal se pone el abrigo a punto de salir. Por cierto, Johnny. Sí. Feliz Año Nuevo, joder. Sal sale bajo el toldo. Una noche de puta pena. Caen cortinas de lluvia que amenazan con convertirse en una tormenta de hielo. El trayecto de vuelta a Brooklyn será la hostia inverso. Saca el pequeño walkie-talkie del bolsillo del chaquetón. Lo sostiene bajo el cuello pegado a su boca. ¿Estás ahí? Sí, dice Callan. Voy a llamar al jefe para que entre, dice Sal. El reloj se ha puesto en movimiento. ¿Todo va bien? Tal como quedamos, dice Sal. Tienes diez minutos, muchacho. Callan se acerca a un cubo de basura, tira el estuche dentro, desliza el arma bajo su abrigo y empieza a recorrer la cuarenta y seis abajo. Bajo la lluvia. El champán se derrama de la copa. Carcajadas y risas. ¿Qué coño? Anuncia Pichis. Hay de sobra. Llena todas las copas. Nora levanta la suya. En realidad no piensa beber. Solo tomará un sorbo durante el brindis inminente. De todos modos le gusta sentir el cosquilleo de las burbujas en la nariz. Un brindis, dice Pichis. Hay momentos malos en la vida, pero también muy buenos. Así que nadie esté triste en estas fiestas. La vida es bella. Tenemos muchas cosas que celebrar. En este tiempo de esperanza, piensa Nora. Y entonces, se desata el infierno. Calan abre el abrigo y saca el arma. Apunta a través de la lluvia torrencial. Bellavia es el primero en verle. Acaba de abrir la puerta del coche para que el señor Calabrese baje. Levanta la vista y ve a Calan. Hay un brillo de reconocimiento y después de alarma en los ojos porcinos del hombre. Está a punto de preguntar ¿qué estás haciendo aquí? Pero adivina la respuesta y lanza la mano hacia su pistola que guarda dentro del abrigo. Demasiado tarde. Su brazo queda destrozado cuando las balas de nueve milímetros para Bellum cosen su pecho. Cae contra la puerta abierta del Lincoln continental negro y después se desploma sobre la acera. Calan vuelve el arma hacia Calabrese. Sus ojos se encuentran medio segundo antes de que Calan vuelva a apretar el gatillo. El anciano se tambalea y después parece fundirse con la lluvia hasta formar un charco. Calan se yergue sobre los dos cuerpos caídos, acerca el cañón a la cabeza de Bellavia y aprieta el gatillo dos veces. La cabeza de Bellavia rebota en el cemento mojado. Después, Calan apoya el cañón en la sien de Calabrese y aprieta el gatillo. Calan tira el arma, da media vuelta y camina hacia la segunda avenida. La sangre se cuela por el desagüe detrás de él. Nora oye los chillidos. La puerta se abre. Los camareros entran gritando que han disparado a alguien fuera. Nora se levanta, como todos, pero sin saber por qué. No sabe si salir corriendo a la calle o quedarse donde están. Entonces, Salescachi entra a informarles. Todo el mundo quieto, ordena. Han matado al jefe. Nora se pregunta. ¿Qué jefe? ¿Quién? Ahora el aullido de las sirenas ahoga todo lo demás y pega un bote cuando... ¡Pop! El corazón se le sube a la garganta. Todo el mundo se sobresalta cuando Johnny Boy, todavía sentado, sirve champán en su copa. Un coche está esperando en la esquina. La puerta trasera se abre y Callan sube. El coche gira hacia el este por la 47 y va hacia el FDR y se dirige a los barrios altos. Hay ropa nueva detrás. Callan se quita su ropa y se pone la nueva. Mientras tanto, el conductor no dice nada, se limita a abrirse paso con eficacia entre el tráfico brutal. Hasta el momento, piensa Callan, todo marcha como habían planeado. Bellavia y Calabres se llegaron esperando encontrar la escena de un crimen, sus colegas brutalmente asesinados y el escenario preparado para el llanto y rechinar de dientes y esperaban oír gritos de hemos venido para hacer las paces con nuestra familia. Pero no era eso lo que Sales Cachi y el resto de la familia tenían en mente. Si traficas, mueres, pero si no traficas, también mueres, porque ahí residen el dinero y el poder. Y si permites que las demás familias se queden con todo el dinero y el poder, te encuentras abocado al suicidio. Ese era el razonamiento de Scachi y era el correcto. Por lo tanto, Calabrese tenía que desaparecer y Johnny Boy tenía que convertirse en rey. Es algo generacional, había explicado Sales Cachi durante su largo paseo por el Riverside Park. Fuera lo viejo, adelante con lo nuevo. Las cosas tardarían un tiempo en calmarse, por supuesto. Johnny Boy negará cualquier implicación porque los capos de las otras cuatro familias o lo que queda de ellas jamás aceptarían que hubiera hecho esto sin su permiso, que jamás le habrían concedido. Un rey le había sermoneado Scachi. Nunca sancionará el asesinato de otro rey. Así que Johnny Boy jurará perseguir a los mamones traficantes de drogas que mataron a su jefe y habrá algunos recalcitrantes leales a Calabrese que tendrán que seguir a su jefe al otro mundo, pero las cosas se calmarán al final. Johnny Boy permitirá regañadientes que le elijan como nuevo jefe. Los demás jefes le aceptarán y la droga correrá de nuevo. Sin interrupciones, desde Colombia hasta México, pasando por Honduras, hasta Nueva York, donde, al fin y al cabo, habrá navidades blancas. Pero yo no estaré aquí para verlas, piensa Callan. Abre la bolsa de lona que hay en el suelo, tal como habían acordado. Cien mil dólares en metálico, un pasaporte, billetes de avión. Sales Cachi lo organizó todo. Un viaje a Sudamérica y un nuevo trabajo. El coche entra en el puente Triborough. Callan mira por la ventanilla y, pese a la lluvia, ve la línea del horizonte de Manhattan. Allí, en algún lugar, estaba mi vida, piensa. La cocina, el Sagrado Corazón, el Pavlifei, el Landmark, el Glockamorra, el Hudson, Michael Murphy y Kenny Meyer y Eddie Friel y Jimmy Boylan, Larry Moretti y Matty Siham. Y ahora, Tommy Bellavia y Paul y Calabrese y los fantasmas vivos, Jimmy Pichis y, o Bob, si Oban. Mira hacia Manhattan y lo que ve es su apartamento, cuando ella se acercaba a la mesa para desayunar los domingos por la mañana, despeinada, sin maquillaje, tan hermosa, sentado con ella con una taza de café y el periódico que casi no había leído, mirando el Chris Hudson y Jersey al otro lado. Calan creció mecido por fábulas. Cuchulain, Edward Fitzgerald, Wolftone, Roddy McCorley, Padraic Pierce, James Connelly, Sean South, Sean Barry, John Kennedy, Bob Kennedy, El Domingo Sangriento, Jesucristo. Todos terminaron cubiertos de sangre. Tercera parte. Tlkan. Ocho. Días de los inocentes. Una voz se oye en Roma lamentación y gemido grande. Es Raquel, que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada porque no existen. Mateo 2, 18. Tegucigalpa, Honduras. San Diego, California. Guadalajara, México. 1992. Art está sentado en un banco de un parque de Tegucigalpa y ve que un hombre con un chándal adidas marrón abandona su edificio al otro lado de la calle. Ramón Mete tiene siete chándales, uno para cada día de la semana. Cada día se pone uno limpio y sale de su mansión de la zona residencial de Tegucigalpa para correr cinco kilómetros, flanqueado por dos guardias de seguridad con indumentaria similar, solo que les abulta en sitios poco habituales para dejar sitio a las MAC-10 que portan para que pueda correr sin peligro. Mete sale cada mañana, corre cinco kilómetros y regresa a la mansión. Se da una ducha mientras uno de los guardaespaldas le prepara un zumo en la licuadora. Mango, papaya, pomelo y como estamos en Honduras, banana. Después saca la bebida al patio y la toma mientras lee el periódico. Hace algunas llamadas telefónicas, trabaja un rato en sus negocios y después va a su gimnasio privado para hacer un poco de pesas. Esta es su rutina, puntual como un reloj, cada día, durante meses. Pero esta mañana, cuando el guardaespaldas abre la puerta, un sudoroso hija de Ante mete, entra y la culata de una pistola golpea su sien. Cae de rodillas delante de Art Keller. Su guardaespaldas se queda inmóvil con las manos en alto, mientras el policía de servicio secreto hondureño, vestido de negro, apunta un M-16 a su cabeza. Habrá unos cincuenta policías en la casa, lo cual es extraño, piensa Mete a través de una neblina de dolor y aturdimiento. ¿Por qué? ¿Acaso no soy el propietario del servicio secreto? Por lo visto, no, porque nadie hace nada cuando Art le da una patada en los dientes a Mete. Espero que hayas disfrutado de tu ejercicio, le dice, porque ha sido el último de tu vida. Así que Mete bebe su propia sangre en lugar del zumo de frutas mientras Art desliza la vieja capucha negra sobre su cabeza, la anuda con fuerza y le obliga a caminar hacia la furgoneta de las ventanas tintadas que está esperando. Y esta vez no protesta nadie cuando le suben por la fuerza a un avión de la Fuerza Aérea que le conduce a la República Dominicana, donde le llevan a la Embajada Norteamericana. Le detienen por el asesinato de Ernie Hidalgo, le conducen a otro avión y vuela a San Diego, donde le leen las acusaciones, se le niega la fianza y le encierran en una celda de aislamiento del edificio de los federales. Todo esto provoca disturbios en las calles de Tegucigalpa, donde miles de airados ciudadanos, incitados y pagados por los abogados de Mete, queman la Embajada Norteamericana como protesta contra el imperialismo yanqui. Quieren saber de dónde ha sacado los huevos ese policía norteamericano para entrar en su país y secuestrar a uno de sus ciudadanos más importantes. Mucha gente en Washington se hace la misma pregunta. También les gustaría saber de dónde ha sacado los huevos Art Keller, el ex-arm caído en desgracia de la oficina clausurada de Guadalajara, para provocar un incidente internacional. Y no sólo los huevos, sino la pasta para llevarlo a cabo. ¿Cómo coño ha ocurrido? Quito Fuentes es un traficante de poca monta. Lo es ahora y lo era en 1985 cuando condujo al torturado Ernie Hidalgo desde el piso Franco de Guadalajara hasta el rancho de Sinaloa. Ahora vive en Tijuana, donde trafica con norteamericanos de poca monta que cruzan la frontera para un chute rápido. Si te dedicas a ese tipo de actividades no tienes que parecer blando por si uno de los yanquis decide que es un bandido de verdad e intenta robarte la droga y marcharse corriendo hacia la frontera. No tienes que llevar un poco de peso en la cadera y lo que tiene ahora Quito es un pedazo de mierda. Quito necesita una pistola nueva, lo cual, al contrario de lo que pueda parecer, es difícil de conseguir en México, donde a los federales y a la policía estatal les gusta monopolizar las armas de fuego. Por suerte para Quito, que vive en Tijuana, está al lado del mayor supermercado de armas del mundo entero, Estados Unidos, así que es todo oídos cuando Paco Méndez llama desde Chula Vista para ofrecerle un trato. Tiene que mover una MAC-10 limpia. Lo único que tiene que hacer Quito es ir a recogerla, pero a Quito ya no le gusta cruzar la frontera. Desde lo que pasó con aquel poli yanqui, Hidalgo. Quito sabe que no puede ser detenido en México, pero en Estados Unidos la historia sería diferente, así que le da las gracias a Paco, pero no gracias. ¿Por qué no se la trae a Tijuana? Es más, una pregunta esperanzada que realista, porque a. tienes que tener muy buenos contactos o b. ser un imbécil para intentar pasar de contrabando cualquier arma de fuego y ya no digamos una metralleta a México. Si te pillan los federales, te darán más que a una estera y después te caerán un mínimo de dos años en una prisión mexicana. Paco sabe que en las cárceles mexicanas no te dan de comer, ese es problema de tu familia, y Paco ya no tiene familia en México. Tampoco tiene buenos contactos ni es un imbécil, así que le dice a Quito que no puede hacer el viaje. Deja que me lo piense, dice Paco, que necesita convertir el arma en dinero con rapidez. Te volveré a llamar. Cuelga y se lo cuenta a Art Keller. No vendrá. En ese caso tienes un problema gordo, dice Art. No es una broma, es un problema gordo. Acusación de posesión de cocaína y armas. Lo convertiré en un caso federal y pediré al juez sentencias consecutivas, añade Art, por si Paco no ha comprendido el mensaje todavía. Lo estoy intentando, lloriquea Paco. No sumas puntos pese al esfuerzo, dice Art. Es usted un gran tocapelotas, ¿lo sabía? Lo sé, dice Art. ¿Y tú? Paco se derrumba en la silla. De acuerdo, dice Art. Cítale en la valla. Sí, nosotros nos encargaremos del resto. Paco vuelve a telefonear y se citan para cerrar el trato en la desvencijada valla de tela metálica fronteriza de Coyote Canyon, en tierra de nadie. Si vas a Coyote Canyon de noche, será mejor que lleves una pistola, e incluso eso podría ser insuficiente, porque un montón de hijos de Dios llevan pistola en Coyote Canyon, una gran cicatriz en las colinas ondulantes de tierra yerma que flanquean el mar a lo largo de la frontera. El cañón corre desde el borde norte de Tijuana durante unos dos kilómetros y se interna en Estados Unidos y en territorio de bandidos. Al anochecer, miles de aspirantes a inmigrantes empiezan a congregarse a cada lado del cañón en un risco que domina el acueducto seco, que es la frontera real. Cuando el sol se pone, corren por el cañón superando en número a los agentes de la patrulla de fronteras. Es la ley de las cifras, pasan más que caen, y aunque te pillen, siempre hay un mañana. Quizá. Porque los bandidos de verdad entran en el cañón como depredadores al rebaño de mojados. Eligen a los débiles y a los heridos. Roban, violan y asesinan. Se llevan el escaso dinero que puedan llevar los ilegales. Arrastran a sus mujeres hacia los arbustos y las violan. Y a veces les rebanan el pescuezo. De modo que si quieres ir a recoger naranjas a Estados Unidos, tienes que superar el obstáculo de Coyote Canyon. Y en medio del caos entre el polvo de miles que corren en la oscuridad y entre los chillidos, disparos y hojas centelleantes con los vehículos de la patrulla de fronteras rugiendo arriba y abajo de las colinas. Como vaqueros intentando controlar una estampida, como así es, se hacen muchos negocios a lo largo de la valla. Se trafica con drogas, sexo, armas. Y eso es lo que está haciendo Quito, acuclillado junto a un hueco practicado en la valla. Dame la pistola. Dame el dinero. Quito ve la MAC-10 brillando a la luz de la luna, así que está muy seguro de que su viejo cuate, Paco, no le va a estafar. Pasa la mano a través del hueco para entregar el dinero a Paco y Paco agarra no el dinero, sino su muñeca. Y la sujeta. Quito intenta resistir, pero ahora hay tres yanquis agarrándole. Estás detenido por el asesinato de Ernie Hidalgo, dice uno. No pueden detenerme, estoy en México, responde Quito. Ningún problema, dice Art. Así que empieza a tirar de él en dirección a Estados Unidos, a tirar de él a través del hueco de la valla. Uno de los cortes puntiagudos de la valla se enreda en los pantalones de Quito, pero Art sigue tirando y el alambre afilado perfora el trasero de Quito y sobresale por el otro lado. Prácticamente se halla empalado a través de la nalga izquierda y no para de chillar. Estoy atascado, estoy atascado. A Art le da igual. Apoya los pies contra el lado norteamericano de la valla y continúa tirando. El alambre desgarra el trasero de Quito y ahora sí que chilla de lo lindo porque le duele. Está sangrando y dentro de Estados Unidos. Y los yankees le están dando una buena y le meten un trapo en la boca para ahogar sus gritos y le esposan y le conducen hacia un jeep. Y Quito ve a un agente de la patrulla de fronteras y trata de pedir ayuda pero el migra se limita a darle la espalda y fingir que no ha visto nada. Quito cuenta todo esto al juez que mira con solemnidad a Art y le pregunta dónde tuvo lugar el arresto. El acusado fue detenido en Estados Unidos, señoría, dice Art. Pisaba suelo norteamericano. El acusado afirma que usted tiró de él a través de la valla. Entonces, mientras el abogado de oficio de Quito se pone a dar saltitos de indignación, Art contesta No hay ni una palabra de cierto en todo eso, señoría. El señor Fuentes entró en el país por voluntad propia con la intención de adquirir un arma de fuego ilegal. Tenemos un testigo. ¿Es el señor Méndez? Sí, señoría. Señoría, dice el abogado de oficio, es evidente que el señor Méndez ha llegado a un acuerdo con... No hubo ningún acuerdo, interrumpe Art. Lo juro por Dios. El siguiente. El doctor no va a ser tan fácil. El doctor Álvarez tiene una floreciente consulta de ginecología en Guadalajara y no piensa irse. Nada en el mundo va a traerle al otro lado o cerca de la frontera. Sabe que la DEA está enterada de su implicación en el asesinato de Hidalgo. Sabe que Keller se muere de ganas por detenerle, por lo que el buen doctor no se mueve de Guadalajara. Ciudad de México ya está en pie de guerra por lo de Quito Fuentes, dice Tim Taylor a Art. Allá ellos. Para ti es fácil decirlo. Sí, lo es. Voy a decirte una cosa, Art. No puedes ir a detener al doctor y los mexicanos tampoco van a hacerlo. Ni siquiera le extraditarán. Esto no es Honduras ni Coyote Canyon. Caso cerrado. Tal vez para ti, piensa Art. Para mí no. No estará cerrado hasta que todas las personas implicadas en el asesinato de Ernie estén muertas o entre rejas. Si no podemos hacerlo y la policía mexicana no quiere hacerlo, tengo que encontrar a alguien que lo haga. Art va a Tijuana, donde Antonio Ramos es el propietario de un pequeño restaurante. Encuentra al gigantesco ex-poli sentado fuera con los pies apoyados sobre una mesa, el puro en la boca y una tecate fría al alcance de la mano. Ve a acercarse a Art y dice Si buscas el chile verde perfecto, ya te aviso que este no es el lugar. No es eso lo que buscó, dice Art al tiempo que se sienta. Pide una cerveza a la camarera que se materializa a su lado. ¿Qué es, pues? Pregunta Ramos. ¿Qué? No. ¿Quién? Dice Art. El doctor Humberto Álvarez. Ramos sacude la cabeza. Estoy jubilado. Lo sé. De todos modos, disolvieron la DFS, dice Ramos. Llevo a cabo una gran hazaña en mi vida y no le dan importancia. Tu ayuda todavía me sería útil. Ramos baja las piernas de la mesa y se inclina hacia delante en su silla para acercar la cara a la de Art. Ya contaste con mi ayuda, ¿recuerdas? Te entregué al jodido barrera y tú no apretaste el gatillo. No querías venganza, querías justicia. No obtuviste ninguna de las dos cosas. No me he retirado aún. Deberías, dice Ramos, porque la justicia no existe y tú no te tomas en serio la venganza. Tú no eres mexicano. No hay muchas cosas que nos tomemos en serio, pero la venganza es una de ellas. Hablo en serio. No lo creo. Mi seriedad se cotiza en cien mil dólares, dice Art. Me estás ofreciendo cien mil dólares por matar a Álvarez. Por matarle no, contesta Art. Ráptale. Métele en una bolsa. Súbele a un avión con destino a Estados Unidos donde pueda llevarle a juicio. ¿Lo ves? A eso me refería, dice Ramos. Eres blando. Quieres venganza, pero no eres lo bastante hombre para tomarla por tu mano. Tienes que enmascararla con esa mierda del juicio justo. Sería mucho más fácil matarle a tiros. Lo fácil no me interesa, replica Art. Me interesan los sufrimientos largos y penosos. Quiero meterle en un agujero federal durante el resto de sus días y confío en que la suya sea larga. Tú sí que eres blando, queriendo ahorrarle toda esa desdicha. No sé. Blando y aburrido, dice Art. No me digas que no estás aburrido, sentado aquí día tras día preparando tamales para los turistas. Estás al corriente de las noticias. Sabes que ya he cazado a Mete y a Fuentes y el siguiente va a ser el doctor con o sin tu ayuda y después Irea por Barrera con o sin tu ayuda. Cien de los grandes. Cien de los grandes. Necesitaré unos cuantos hombres. Tengo cien de los grandes para el trabajo, dice Art. Divídelos como te dé la gana. Chico duro. Será mejor que lo creas. Ramos da una larga calada al puro, exhala el humo en círculos perfectos y los mira flotar en el aire. Mierda, dice después. Aquí no gano dinero. De acuerdo. Acuérdate. Lo quiero vivo, dice Art. Si me traes un cadáver no verás ni un centavo del dinero. Sí, sí, sí. El doctor Humberto Álvarez Machain termina con su última paciente. La acompaña galantemente hasta la puerta, dice buenas noches a su recepcionista y vuelve a su despacho privado para recoger unos papeles antes de regresar a casa. No oye a los siete hombres que entran por la puerta exterior. No oye nada hasta que Ramos entra en el despacho. Apunta una pistola aturdidora a su tobillo y dispara. Álvarez cae al suelo y se retuerce de dolor. Acaba de ver su último funciete, doctor, dice Ramos. A donde no hay chochos. Vuelve a dispararle. Duele la hostia, ¿verdad? Pregunta. Sí, gime Álvarez. Si dependiera de mí le metería una bala en la cabeza ahora mismo, explica Ramos. Por suerte para usted no depende de mí. Bien, va a hacer todo lo que yo le diga, ¿verdad? Sí. Estupendo. Le vendan los ojos, inmovilizan sus muñecas con cables de teléfono y le conducen por la puerta de atrás hasta un coche que está esperando en el callejón. Le arrojan al asiento trasero y le obligan a tumbarse en el suelo. Ramos sube y apoya los pies sobre el cuello de Álvarez y después se dirigen a un piso franco de los suburbios. Le introducen en una sala de estar a oscuras y le quitan la venda. Álvarez se pone a gritar cuando ve al hombre alto espatarrado en la silla delante de él. ¿Sabe quién soy? Pregunta Art. Era amigo íntimo de Ernie Hidalgo. Un hermano. Sangre de mi sangre. Álvarez está temblando de manera incontrolable. Usted fue su torturador, dice Art. Le raspó los huesos con pinchos metálicos, le metió dentro hierros al rojo vivo, le dio inyecciones para mantenerle consciente y con vida. No, dice Álvarez. No me mienta, dice Art. Solo conseguirá enfurecerme más. Lo tengo grabado en cinta. Una mancha aparece en la parte delantera de los pantalones del médico y se extiende por una pernera. Se ha meado encima, dice Ramos. Desnudadle. Le quitan la camisa y la dejan colgando alrededor de sus muñecas esposadas. Le bajan los pantalones y los calzoncillos hasta los tobillos. Los ojos de Álvarez se convierten en pequeñas órbitas de terror. Sobre todo cuando Kleindeist dice «Huela». ¿A qué huele? Álvarez sacude la cabeza. «En la cocina», continúa Kleindeist. «Piense, ya lo ha olido antes, ¿no? Muy bien, metal al rojo vivo, un espetón». Entra uno de los hombres de Ramos sujetando el hierro al rojo vivo con una manopla de cocina. Álvarez se desmaya. «Despertadle», dice Art. Ramos le dispara en la pantorrilla. Álvarez recobra el sentido gritando. «Inclinadle sobre el sofá». Arrojan a Álvarez sobre el brazo del sofá. Dos hombres le sujetan los brazos y le abren las piernas. Otros dos inmovilizan sus pies en el suelo. El otro se acerca con el hierro y se lo enseña. «No, por favor, no. Quiero los nombres», dice Art, «de todos los que vio en la casa con Ernie Hidalgo. Y los quiero ahora». «Ningún problema». Álvarez empieza a alargar como si le hubieran dado cuerda. «Adán Barrera, Raúl Barrera», dice, «Ángel Barrera, Güero Méndez». «¿Cómo? Adán Barrera, Raúl Barrera». «No», interrumpe Art. «El último nombre». «Güero Méndez». «¿Estaba allí?» «Sí, sí, sí. Era el líder, señor». Álvarez toma una bocanada de aire. Él mató a Hidalgo. «¿Cómo?» «Una sobredosis de heroína», dice Álvarez. «Un accidente». «Ibamos a liberarle, lo juro. La verdad». «Levantadle». Art mira al sollozante médico. Va a declararlo por escrito. Contará todo sobre su implicación. Todo sobre los Barrera y Méndez, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». «Después redactará otra declaración», dice Art, afirmando que no fue torturado ni coaccionado de ninguna manera a hacer esta declaración. «¿De acuerdo?» «Sí». Recupera la compostura y empieza a negociar. «¿Me ofrecerá algo a cambio de mi colaboración?» «Intercederé por usted, sí», dice Art. Se sientan a la mesa de la cocina con papel y pluma. Una hora después, las dos declaraciones están terminadas. Art las lee, las guarda en su maletín. «Ahora va a hacer un pequeño viaje», dice. «No, señor», grita Álvarez. «Conoce muy bien esos viajecitos. Suelen incluir palas y tumbas poco profundas». «A Estados Unidos», dice Art, «un avión nos espera en el aeropuerto. Supongo que vendrá por voluntad propia». «Sí, por supuesto». «Por supuesto», piensa Art. El hombre acaba de delatar a los Barrera y Agüero Méndez. Sus esperanzas de vida en México son nulas, más o menos. Art confía en que en el penal federal de Marion su longevidad alcance proporciones bíblicas. Dos horas después, tienen a Álvarez aseado y con unos pantalones limpios en un avión con destino a El Paso, donde es detenido y acusado del asesinato mediante torturas de Ernie Hidalgo. En la cárcel le fotografían desnudo, desde la cabeza a las rodillas, para demostrar que no ha sido torturado. Y Art, fiel a su promesa, intercede por Álvarez. Dice a los fiscales federales que no quiere la pena de muerte, quiere la perpetua sin posibilidad de que le concedan la libertad provisional. Una vida sin esperanza. El gobierno mexicano protestó y un escuadrón de abogados norteamericanos, defensores de los derechos civiles, se le sumaron. Pero tanto Mete como Álvarez están sentados en la prisión federal de máxima seguridad de Marion, esperando el resultado de sus apelaciones. Quito Fuentes está en la celda de una cárcel de San Diego y nadie se ha preocupado de frenar a Art Keller. Los que quieren no pueden. Los que pueden no quieren. Porque mintió. Art mintió como un bellaco al comité del Senado que investigaba los rumores acerca de que la CIA era cómplice de los manejos de la contra en el intercambio de drogas por armas. Art todavía conserva en su cabeza una transcripción de su testimonio como la banda sonora de una película que no puede silenciar. P. ¿Ha oído hablar de una compañía aérea de transportes llamada Setco? R. Lejanamente. P. ¿Cree ahora o creyó en algún momento que los aviones de Setco se utilizaban para transportar cocaína? R. No sé nada acerca de eso. P. ¿Ha oído hablar alguna vez de algo llamado el trampolín mexicano? R. No. P. ¿Puedo recordarle que está bajo juramento? R. Sí. P. ¿Ha oído hablar del TIWG? R. ¿Qué es eso? P. El Terrorist Inside and Working Group. R. ¿Hasta ahora no? P. ¿Y la directiva número 3 de Seguridad Nacional? R. No. P. ¿Y de la NAO? N-H-A-O. El abogado de Art se inclinó hacia adelante y dijo al micrófono. Abogado, si lo que quiere es ir a pescar, ¿puedo sugerirle que alquile una barca? P. ¿Ha oído hablar de la NAO? R. Hace muy poco en los periódicos. P. ¿Alguien de la NAO le ha presionado en relación con su testimonio? No pienso permitir que esto se prolongue más, dijo el abogado de Art. P. ¿Le presionó el coronel Craig, por ejemplo? La pregunta tenía la intención de despertar a la prensa. El coronel Scott Craig estaba metiendo la bandera norteamericana con palo y todo por el culo de otro comité que intentaba colgarle el muerto del trato de armas a cambio de rehenes con los iraníes. Entre tanto, Craig se estaba convirtiendo en un héroe del pueblo norteamericano, un ídolo de los medios, un patriota de la televisión. El país estaba concentrado en la atracción secundaria Irán-Contra, el asqueroso acuerdo de armas a cambio de rehenes y no acababa de caer en la cuenta del verdadero escándalo, que la administración había ayudado a la Contra a intercambiar drogas por armas. Por lo tanto, la insinuación de que el coronel Craig, a quien Art había visto por última vez en Ilopongo descargando cocaína, había presionado a Keller para que guardara silencio, dio paso a un momento de gran tensión. Esto es indignante, abogado, dijo el abogado de Art. P. Estoy de acuerdo. ¿Su cliente contestará a la pregunta? R. He venido para responder a sus preguntas sincera y adecuadamente, y es lo que estoy intentando hacer. P. Por lo tanto, ¿contestará a la pregunta? R. No conozco ni he mantenido conversaciones con el coronel Craig sobre ningún tema. Los medios volvieron a adormitar. P. ¿Qué sabe de algo llamado Cerbero, señor Keller? ¿Ha oído hablar de eso? R. No. P. ¿Algo llamado Cerbero estuvo relacionado con el asesinato del agente Hidalgo? R. No. Altea abandonó la tribuna al oír la respuesta. Más tarde, en el Watergate, le dijo, tal vez un grupo de sanadores no pueden decirte que estás mintiendo, Art. Pero yo sí. ¿No podríamos ir a cenar tranquilamente con los chicos? Preguntó Art. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿El qué? Alinearte con un grupo de fascistas. Basta. Levantó la mano y le dio la espalda. Está harto de oírlo. Está harto de todo, pensó Altea. Si ya se mostraba distante durante sus últimos meses en Guadalajara, fue una luna de miel comparado con el hombre que volvió de México. O no volvió, al menos, el hombre al que consideraba su marido. No quería hablar, no quería escuchar. Pasó la mayor parte de su permiso sin sueldo sentado solo junto a la piscina de los padres de ella, dando largos y solitarios paseos por Pacific Palisades o en la playa. Cuando se sentaba a cenar, apenas hablaba. O, peor aún, lanzaba amargas diatribas acerca de la jodida política. Y después se excusaba para su de la jodida política. Gracias. Gracias.